Bueno, ahora sí, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Acompáñenme a recorrer biches que me ven de grano unos, ¿vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, lo que quiero mostrarles es la arquitectura típica bávara, o sea que de centro europea, de Alemania, Suiza, Austria y demás. Que entra ahí todo este estilo, los carteles tallados, las puntas así típicas allá en Alemania, en Suiza. Bueno, allá donde estuvimos nosotros es todo revés, esas son las cuatro esquinas. Y ese es el salón del centro cívico, también muy, muy de ese estilo. Todos los locales, también respetando la fachada. No he visto ninguno que no tenga estos carteles tallados así. Es como que debe tener algún tipo de condición. Y que ponga un local comercial acá, tiene que más o menos hacer las cosas del mismo estilo. Para que no se entone. Tiene estas terrazas así, que están espectaculares. Miren lo lindo que es, re pintores que todo. Estas terrazas que sobresalen. Están locales acá, local comercial. Y acá está la terraza que sobresale la calle. Y lo ponen así, lo decoran todo de plantitas. La verdad es que hemos visto ayer, en la fiesta de chocolate alpino, el tema de cómo están arraigados con las tradiciones alemanas, suizas, austriacas. Y también inmigrantes italianos que han llegado acá a Villa General Begrano. Pero principalmente de Alemania, se nota mucho. Hacen que Villa General Begrano sea un punto turístico muy importante con ese encanto. En el que se parezca demasiado a Centro Europa. Es otro mundo, la verdad. Otro mundo. Tiene, no sé, se respira otro aire acá, en este lugar. He hablado con un par de personas de Villa General Begrano, que me dicen que el vivir acá es súper tranquilo. Y te lo recomiendan. Mucha gente de Buenos Aires también que se vienen a escapar de la inseguridad y demás, para poder tener un poco de tranquilidad. Y aparte, el entorno es hermoso. Por si quieren comprarse un terrenante, van a ir a Villa General Begrano. La herida muy típica acá. El que se llama de la Villa, no tiene el nombre, pero... Ah, ahí está, mirá. Planificación de la Villa. Aquí tiene las mejores medellunas para mí, de Villa General Begrano. Los panetones, todo. No sé, no se puede ver bien adentro. Te recomiendo que lo visiten. Y bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles, caminar un poco, y contarles un poco la historia de Villa General Begrano. Ahí tenemos uno de nuestros lugares preferidos para venir a comer pizza. Pizza potre. La verdad es que es súper rico las pizzas, las recomiendo. Y ya podemos hacer un videodito cuando vengamos otra vez de las pizzas más ricas de Villa General Begrano. Allí está la iglesia. Qué rara la torre. ¿Ves? Toda la arquitectura, allí con piedra, madera. Así, ¿ves? Ahí la punta es esa. La fiesta de chocolate al pino también se traslada a las partes de afuera. ¿Por qué? Porque hay muchas chocolaterías acá en Villa General Begrano. Vente alfajores, helados. Pueden conseguir chocolate caliente y chocolate bueno. Y es más, muchas de las chocolaterías que hay acá afuera en Villa General Begrano participan del festival de chocolate alpino. Miren este hotel, lo que es. Re típico de allá. Alemán. Miren, miren. Ah, miren, son tejas así de piedra. Y acá, bueno, ahí viene la roca. Y acá se transforma en la avenida de San Martín. Para allá, que allá está la plaza. Esa es la farmacia de la ciudad. Antigua, miren lo que es. No puede faltar salami en queso. Bueno, mientras tomamos unos mates acá en la plaza. La plaza principal de Villa General Begrano. Les voy a contar un poco de la historia. Mientras vamos, voy a pasar unos videaditos de cómo es la plaza. Mirá, qué lindo día para tomarse unos mates acá en Villa General Begrano. Villa General Begrano es una localidad que está situada en el departamento de Calamuchita. En la provincia de Córdoba, Argentina. Está a 80 kilómetros al sur de la capital provincial. Es el segundo municipio más poblado del departamento. Inicialmente, el lugar, o sea, Villa General Begrano, llevaba el nombre de uno de los principales arroyos, que es el Sauce, denominándose posteriormente Villa Calamuchita. En 1943, atento a este dato, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo la quema de una bandera argentina en Villa General Begrano, que en ese entonces era el Sauce. En razón de este hecho, la legislatura de Córdoba decidió cambiar el nombre del pueblo por el que lleva actualmente en homenaje al creador de la bandera, Villa General Begrano. La región fue habitada por los Comechingones, los cuales fueron sometidos y reducidos por la conquista común. Ya sabemos, fue por los españoles. Y durante el siglo XVIII, hubo una importante presencia de los jesuitas. En 1932, se establecen los primeros colonos, 15 familias, 15 familias de alemanes, que deberían enfrentarse a duras condiciones climáticas y a la carencia de riego en el valle. No obstante, no abandonaron, no se fueron del lugar y lograron en 1935 que un contingente de familias vinculadas a colegios alemanes de Buenos Aires pasen sus vacaciones acá, en Villa General Begrano, que en ese tiempo eran los sauces. Todavía no había pasado lo de la quema. A partir de esta iniciativa, nuevos colonos se suman a las anteriores, atraídos según sus relatos por la belleza del paisaje y que los hacía acordar mucho a toda la zona de Alemania y demás. Más adelante, el pueblo adquiere ya desde ese entonces una típica impronta centro-europeo. Cerca de Villa General Begrano, puedes encontrar también lugares turísticos como Santa Rosa de Calamuchita, Los Reartes y el famoso pueblo peatonal La Cumbrecita. Esto fue un poco de lo que es la historia de Villa General Begrano. Es una pequeña, pequeños datos de su historia, obviamente que es mucho más amplio. Continuamos con el video. Esta es la Municipalidad de Villa General Begrano. Yo me había confundido. Pensé que la Municipalidad estaba allá también al lado del centro cívico y esa es la información turística. Esta es la Municipalidad. Obviamente también respetando la fachada de todo lo que es Europa Central. Todos los carteles tallados en madera. Ah, bueno, esto no sé de qué época debe ser la Municipalidad. A ver si dice acá. 31 de mayo de 1998. Mirá, acá están todos los intendentes y los periodos que estuvieron. Bueno, muy linda la Municipalidad. Acá de Villa General Begrano. Bueno, hemos llegado a una de las parrillas más ricas acá del valle. Calamuchita, ojo. Es un dato que nos dirigieron. Bueno, obviamente acá hay gente de Villa General Begrano, pero también en el Google sale como una de las mejores. Se llama Posta del Arroyo. Vamos a degustar estas carnes. Acompañen a ver cuánto también sale una parrillada para dos personas. Así que, con ustedes señores y señores, la parrilla argentina para dos personas acá Villa General Begrano. En Porta del Arroyo. En Porta del Arroyo. En Porta del Arroyo. Bueno, ya terminamos de comer. Ya tenemos de fondo a la parrilla. Esto fue lo que nos salió. 5.210 pesos. Todo. La verdad que me gustó mucho, la verdad. Súper rica la comida. Si tuviera algo que criticar es que los chinchulines no están ahí en sal. Pero yo a esta parrilla le doy un... Del 1 al 10, le doy un 9. Por también el entorno que tiene. Y el sabor de la carne. Muy rica la parrillada. Las papas, todo lo único. Que bueno, los chinchulines no están ahí en sal. Así que les recomiendo esta parrilla. Muy bueno. Allá la dejamos, allá atrás. Al lado del arroyo, los sousets. Ahora sí, nos vamos al paseo de los arroyos. Agarran una guardita para que ustedes puedan ver lo lindo que es eso. Bueno, acá nos encontramos en lo que sería el inicio del paseo de los arroyos. De acá a Villa Genera de Verano. Que está... Se puede iniciar por diferentes lados. Acá está el frente de este puente. Al frente de la parrilla donde estuvimos comiendo recién nosotros. Y si no, puedes ingresar por otros lados. Bueno, eso es una ingresión por acá. Creo que por la cuarta salida, entrando por los reartes. Ahí también se puede entrar. Sabemos con la modalidad de los carteles tallados. Acá te dice... Te aplico un poco las precauciones que uno tiene que tener. Ahora entré al parque. Re lindo para poder compartir con la familia. Como estamos haciendo ahora nosotros. No es como para mediterse. Pero bueno, está re lindo. Aparte, me toca un día hermoso. Muy lindo, de verdad. Un solcito. Miren el agua transparente. Como te digo, no es para mediterse. Pero es para poner los pies. Si querés, te sento y tomo unos mates. Así. Y por allá atrás, pasando el puente, también hay más del otro lado. Esculturas de madera, talladas. En las sierras de Córdoba. Tanto... En el valle de Calamuchita, como en todas las sierras. Más que todo, Calamuchita, a ver si tienen estos lugares así. Gracias siempre por apoyar. Acuérdense de suscribirse, darle like. Dale a la campanita, para que notifiquen los próximos videos que voy a hacer. Nuevos destinos. Nos vamos a ir a tomar unos mates para un lugar más especial. Y ahí vamos a terminar lo que es este videito. ¿Vieron lo que es? No, es un paraíso, un paraíso. También lo que tiene bueno, miren, encima de las espectaculares vistas. Tienen acá puestos como para llevarse cosas de recuerdo, pero para comer. No puede faltar el salamín, el queso. Miren lo que es, vinito, patero, miel, regionales. Todo, olla de barro. Estos puestitos también no pueden faltar en la sierra. ¿Vamos con una? ¿Quiere que yo llevo algún día? Yo sí, con la sierra. ¿Usted va a preparar los diambres? Bueno. Buenas tardes. ¿Qué va, no? A ver. Salamín que corren el calor, ya que hay este cabra. En el 22. Le vamos a dar un pedazo de salame ahumado también, porque lo pruebe. ¿Qué salen? Un salamito de esos, tengo tres ahumados chiquitos, 1.500 pesos. Tres tradicionales, como el que le dicen, me lo confieso, 1.400. Por pieza, cada salame anda entre 6.50 y 800 pesos, dependiendo del tamaño. ¿Están todos los días abiertos? Todos los días. Muy bueno. Muy bueno. Buena madre a los chicos. ¿Y este es carne? Este es carne tradicional, es carne. ¿No es un té? No, lo fabrican, pero he hecho con hierba. ¡Mira vos qué raro! No lo habéis visto nunca. ¿Está bueno? Sí, y rinde más que el branco, con la coca más fuerte, he hecho con hierba. ¿Viste lo hace bobo también todo esto? Lo ahumado sí, lo ahumamos de cerdo sí. Lo ahumamos nosotros. Lo ahumamos de cerdo, y nosotros lo hacemos todo el proceso de agua. Muchas gracias. No, de nada. Suerte, eh. Dale, gracias. Después, de clávanos una parrilla, nos dijeron ahí los chicos, el 22, probamos el salamines, vengan a visitarlos. Muy rico todo. Acabo de probar un poquito. Tengo un canal de YouTube. Salame, hermano. Vamos a probarlo, eh. Muy bueno. Don, Miguel, ¿acaso no? Sí. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Hasta acá llegamos el video A medida que terminó la camión Miren lo que es este bistón Hemos recorrido Villa General Belgrano Hemos tenido una vista panorámica Excelente Hemos comido rico Espero que si ustedes pueden estar por acá Pasen a visitarlo Puedes ir a visitar Villa General Belgrano Y yo me despido acá Un beso a todos Saludos a todos Gracias por el apoyo Suscribite, dale like a la campanita Y nos vemos en un próximo video Yo los dejo con este bistón Chau 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 Gracias por ver el video